Nicolás Petro durante la campaña. Tengo en la línea a la señora Dice, al estilo Vos Populi. Señora Dice, buenas tardes. Señora Dice, no ha recibido presión, me imagino, para afirmar lo que dijo en su tuit, ¿no? Espérame un momento. Claro. Vos Populi. Bueno, ok. Es que no he recibido ningún tipo de presión. Mi suegro no sabía nada de esto. Sabía más de Walking Day o de Gaze of Front. No sé, pero no sabía. Claro, no. Esas son unas series que le gustan al presidente de la República. El presidente Petro, le pregunto, señora Dice, ¿no sospechaba de pronto al ver los lujos, el apartamentazo nuevo de su hijo? Ajá, pues él veía a Nicolás con plata y pensaba que había ahorrado de lo que él le daba para las once. Bueno, señora Dice, otra cosa, además, sabemos que avanza el preacuerdo con la Fiscalía y todo este tema. ¿No piensa cambiar su versión? Pero por supuesto que no, Esteban, no lo voy a cambiar. Es más, que no se metan con el presidente porque mi nombre es Dice Uri, Dice Uri y a mí le... Te metes con él y te saco la chile. Te dejo una ye que no es de ye ye. Si no, Dice Uri, Dice Uri y a mí le... Pero, señora Dice Uri, ¿piensa contar algo más de Nicolás? Esteban, por favor, ajá, por supuesto que no voy a contar nada y no contaré. Bueno, bueno, bueno. Para que después no digan que yo es que estoy dolida, que estoy ardida, que estoy despechada, que no lo he podido superar para nada. Bueno, bueno. Y eso no es así, Esteban, tú lo sabes. Por eso no voy a contar que cuando se quitan las medias, las guardan rollitos dentro de los zapatos y se los vuelve a poner al otro día. No voy a contar... Óyeme, no voy a contar que cuando come pollo se chupa los dedos. Bueno, primero, eso lo hace mucha gente, ¿no? Ajá, sí, pero es que él se chupa los dedos de los meseros. ¡Oy! Horrible, eso le decía yo, oye, 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 ¿qué te pasa? No, eso es asqueroso. Bueno, te dejo que apenas voy a almorzar y pedí patacones de entrada, de proteínas, carne, ensalada, lechuga y principio de oportunidades. Ha pedido principio de oportunidades. Bueno, muy bien, señora Dice, un abrazo, gracias. Happy Days, Esteban, un saludo. Seis de la tarde, vamos.